Por todas las carreteras de México y de algunas partes del mundo, es muy común escuchar relatos sobre entidades que hacen apariciones a bordo de la carretera. En muchas ocasiones describen a estas entidades como mujeres. Se dice que estas entidades aparentan ser personas que necesitan ayuda para trasladarse a sus hogares ya que no traen dinero. O en algunas ocasiones se dice que abordan con taxistas y después de un rato ya no hay nadie en el taxi a excepción del conductor. Muchos aseguran que estas entidades se pueden mostrar agresivas si las ignoras e incluso pueden ocasionar que tengas algún accidente. ¿Qué onda? Aquí estamos. Pasó una semana muy rápido. Muy rápido. ¿Qué estamos de nuevo aquí? Nos teletransportamos. No, haciendo el video sobre el tema anterior, se nos ocurrió hacer uno de las ánimas que dicen que se suben a los taxistas, a los que manejan camiones, a los que incluso andaban en caballo por las brechas. Nos surgió esta idea con la historia que contó Samuel y pues dijimos que hay que hacer otro video antes de irnos de una vez. Y pues bueno, entonces este video es con ese tema y sin más que decir comenzamos. Bueno, pues relacionado con este tema hay un montón como de dónde agarrar porque hay muchas historias que circulan por aquí. Y todo esto se cuenta que son como personas, en algunos casos son como personas que iban con ansias de llegar a su destino y desgraciadamente por alguna razón tuvieron un accidente y murieron. Entonces se dice que se aparecen ahí para ir a su lugar de destino pidiendo raite para llegar a su casa o no sé. O para dar algún mensaje también. Sí, sí. Porque varias veces he escuchado muchas, yo muchas, este, muchos relatos sobre que la gente dice, no, que a lo mejor era mi tío o así. Yo escucho esto creo que por mi abuelo, porque mi abuelo era taxista y que dice que por la carretera se le subió, se le subió unánima. No recuerdo bien cómo estaba ese rollo, pero también mucha gente dice que unánima que se le subía, les decía que le fueran a dar un mensaje a su familia, les daban un domicilio y que les enseñaban la dirección y todo. Ve, dale un mensaje que estoy bien y que no se preocupen y eso. Y que cuando llegaban, no sé si tú has escuchado esto, que cuando llegaban a la casa la familia preguntaba, pero ¿cómo era? Y que les enseñaban fotos y no va a ver a ella. Entonces que ya les decía, no, pues sabes que está muerta, ya murió. Sí, 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 es como el típico, el típico cliché de estas historias, ¿no? Sí, sí, se repiten. Entonces, pues sí, es como, son muchas historias, por ejemplo, yo, es una historia de, más bien es como, muy apegada porque un taxista llegó con mi mamá, mi mamá tiene una pequeña funda de, ahí, ¿qué? Pues, de comida casera. Y, pues mi mamá tiene un restaurante de comida casera y hace cuenta que una vez llegó un taxista y le dijo, llegó a almorzar, a desayunar ahí y le dijo a mi mamá, oigo, usted tiene una hija muy bonita, ¿verdad? Que mi mamá pensó que era una de mis hermanas. Entonces, ¿qué le dijo? No, es que, le voy a contar. El otro día fue llevar un enfermo a Guadalajara y cuando ya venía de regreso, que agarró el libramiento y que ahí, en el centro de Laguna, así en frente, dice que estaba una mujer muy bonita, haciendo la señal del alto. Entonces, dice que él se, como que titubeó en quererse, caerse detener o no, pero luego dice que, que recapacito, dijo, no, por ahí vayan a estar algunos cabrones y me vayan a asaltar. Y que dijo, le siguió, no se detuvo, pues siguió. Y dice que cuando ya avanzó más, dice que volteó así por el retrovisor y que la mujer iba detrás, en el cofre pegada detrás, agarrada así, y que él nomás miraba cómo le volaban todas las greñas. Y dice que hasta todavía la mujer le sonrió, y que cuando le sonrió, dice que no, que él sentía que, que no, como que si le hubieran agarrado el cuerpo ya no se pudiera mover. Entonces, dice que él comenzó a rezar, pero que hasta las oraciones se le olvidaban. Y no, dice que ya, que él tenía mucho miedo, y que hace cuenta que al camino se le hacía bien eterno, pues, para llegar. Uy, que venía bien rápido, bien rápido. Y dice que, que cuando volvió a voltear, que ya la llevaba atrás en los asientos de atrás sentado. Y que ya se cuenta que ya cuando siguió avanzando, por ahí por donde vive mi mamá, anteriormente estaba un árbol grandote que le decían la cara del diablo, justamente porque ahí se veían muchas cosas así, paranormales, como de este tipo. Entonces dice que justamente ahí la mujer que abrió la puerta y se dejó caer, que nomás rodó, y que todavía levantó la mano y le dijo a Dios, aunque existe. Entonces, pues así hay muchas historias, pues, de ánimas que supuestamente suben. Hay muchas historias así que, por ahí también, por San Cristóbal, llegando a San Cristóbal, donde es la curva, también he escuchado mucha gente que dice que, que por ahí se aparece alguien. Ahí, justo ahí están unas, unas, unas mojitas, es una villa. Este, por ahí una vez escuché que, que se aparece, que una vez vieron una mujer, pero que con cara de caballo y, y que otros también, así como tú dices, que se les aventaba el cofre. Este, y, y así. Pero sí, por acá, por la carretera de Chapuera, también se dice que está una, que hay un ánima que pide raite y también se, se sube. De hecho, por ahí en, un tiempo trabajé en Berrimex, una empresa que estaba por, pues, aquí, situada en Jocotepec, y nos mandaban a trabajar para, para Huejo, Huejo Titán. Y por ahí un señor que, que trabajaba me empezó a contar sobre un ánima que se parecía ahí sobre el camino, llegando a, a Huejo Titán, que según era un ánima que, que hacía chocar carros o hacía... Me contó que una vez unos policías, en una ocasión, este, venían y chocaron. Y cuando les preguntaron que por qué habían chocado, que qué había pasado, que ellos dijeron que un ánima, un ánima se les había subido o se les había atravesado en el camino y que por eso, por los chocaron. Esa es una cosa que a lo mejor si les dices, no te van a creer. Pero recuerdo que en esa ocasión andábamos por ahí y el señor nos contó que, que una vez un mismo trabajador de ahí, que mandaba a la empresa ahí a, a ese lugar, que andaba haciendo labores de tractor, que, este, mueven la tierra para, para poder sembrar. Este, y que entonces tomando por ahí un descanso en un árbol de esos que le llaman los gigantes, que, que tomó descanso y que, que sintió que alguien le pegaba así en la gorra, como que le pegan así. Que no era nadie, que le empezaron a inventar piedritas o algo y, que no, no era nadie, que, que no recuerdo que le dijeron algo, pero él vio que no, miró que no había nadie. O sea, eso estoy salió corriendo. Y de ahí fue cuando dicen que es, creo, esa misma ánima, porque ese rancho es un rancho de moras y, y está así pegadito a la carretera. Dicen que era esa misma ánima, pero, pues quién sabe. O sea, hay un montón de historias, no sé si también, por aquí, yo creo que toda la gente de aquí, de los alrededores, Chante, de aquí de San Juan, incluso de foco, salen sobre, no sé, de un ánima, de aquí de, a, entre medio de Chante y San Juan, es Jaltepec, y ahí está un, un lugar que se llama Villa Santa Rosa. Entonces, muchas personas dicen que ahí también una mujer se le subía. Ahí, hay un tío mío, que iba a noviar a, a, al Chante, iban a noviar a Chante, y dice que cuando ya venía, que, que una mujer de ahí le dijo, que subiste en una parrilla, y que una mujer de ahí le dijo, que de ahí le salió, ahí está un árbol bien grande, y que de ahí salió la mujer, y que le dijo que si, que si le daba un rey, pues, y que mi tío le dijo que sí, que subiera, y cuando subió la parrilla, que sintió la bici tan más pesada, que no podía ni siquiera dar los pedalazos, y que la, la, la mujer le decía que si, sí podía, que si, que si estaba muy pesada, que dijo, no, es que sabes que, no, como que le daba pena decirle que no, estás muy, sí, estás muy pesada, no, 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 es que no, no jala bien mi bici. Le dijo, entonces, que, que intentó seguirle, seguirle dando, y dando, y que no, que ahí como pudo, que avanzó un poquito, y avanzó un poquito, dice que ya comenzó a agarrar el vuelo, ya después, de repente, que iban platicando, y la, la mujer le dijo, bueno, pues yo aquí me voy a bajar, y que en un lugar por ahí, por donde te empiezas, que dice que se le, que nomás volteó, y que ya no, ya no estaba la mujer esa. Entonces, hay muchas personas que dicen que por ahí estaba esa mujer que se le subía. Que se le subía. Ajá, que era un ánima, era un ánima, que ahí se le, se le sube, ahora ya no he escuchado eso, pero antes, anteriormente se contaba mucho sobre esa ánima. Ah, ok. Por ahí, hay un ánima, o espectro, o no sé qué sea, encanto, que, ese es digno de que le hagamos un video completo, porque hay mucho que contar sobre eso, y si lo hacemos aquí se va a alargar, pero es un, es algo que le llaman tunjo de oro, que es el, según el espíritu de un bebé, que si tú lo, lo atrapas o le haces caso, ese bebé te da oro, pero de una forma muy curiosa. Pero eso yo pienso que hay que hacerlo para otro video para contarlo así bien bien, y, y pues, que se den una, una idea de, de lo que es eso, y para que más o menos, este, piensen, porque dicen que muchas personas se hacen de dinero. Aquí es muy, muy, este, ¿cómo se le llama? Sí, la creencia de que las, las personas ricas, varias personas ricas son ricas porque se encontraron dinero, o porque algo hicieron, o así, este, y por ahí va el asunto, por ahí va ese asunto. Sí, o sea, esto de las ánimas, yo creo que es un, es un tema bien, bien grande, porque no sé, hay, hay este tipo de ánimas, que las ánimas de los caminos que se aparecen y se suben, pero también hay otro tipo de ánimas, como por ejemplo, las ánimas del purgatorio, que supuestamente ayudan a las personas en, en algún favor o algo así. Como habías dicho, como había dicho Samuel en el video de los cristeros, que, que vieron ánimas, que vienen ayudando, sí, hay mucho tipo de ánimas, como esas ánimas que a veces dicen que cuando uno está pequeño, cuando es inocente le hablan a uno y que según si uno sí va, allí hay dinero, pero pues, pero pues no, no lo sé, mi hermano mayor, este, contaban que, que ahí en mi casa un viejito le hablaba, un viejito le hablaba y justo donde estaba un pozo de agua, que le hablaba que fuera, que fuera, pero pues que nunca, nunca iba, y que en una ocasión mis papás le dijeron a mi bisabuela, y que mi bisabuela les dijo, este, que vaya, déjenlo, que vaya, le va a dar dinero, pero que ya cuando mi bisabuela les dijo Samuel, ya nunca se le volvió a aparecer, muy, muy curioso esto de las ánimas. Sí, te digo, yo, fíjate que aquí, de recién que, que, que nació, nació Matías, mi bebé, estaba bien, bien, bien raro que estaba una foto de sus abuelitos, y hace cuenta que él la veía, y la foto, y era como que si, como que si hablara con ellos, este, entonces, pues sí estaba bien raro, porque volteaba a verla, y, vamos, risa y risa, y balbuceaba, como que intentando hablar, de risa y risa y risa y risa, entonces, la, la agerraba y la movía para otro lado, y él la volvía a seguir con la vista, y así estaba, entonces estaba muy pequeñito, como para que hiciera ya eso, entonces, y mi mamá me decía, no, es que son, son, son las ánimas que llegan y nos visitan. Bueno, pues esto, esto fue lo de las ánimas, empezamos contando lo de, lo de las, además de las carreteras, ya nos llevamos un poquito con otro tipo de ánimas, pero, pero pues igual, es un tema, pues interesante, que, que si te pones a platicarlo, va a ir saliendo, va a ir saliendo, va a ir saliendo, va a ir saliendo, este, ya ves que puedes durar hasta, a veces, toda la noche platicando de eso, y, bueno, pues no les quedamos a la guerra más del video, este sería todo, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!